desde hace tiempo atrás y que con un equipo profesional de la Secretaría se ha logrado construir y desarrollar el proyecto técnico durante un año y medio de trabajo en articulación con la Secretaría de Integración Urbana de Nación y con el financiamiento del FISU, que es el Fideicomiso de Integración Socio-Urbana integrado por el Impuesto a la Riqueza. Para nosotros, la rubita que va a beneficiar a más de 2.300 familias que allí viven permitirá desarrollar todo un plan de desagües pluviales que es tan necesario en esa zona. Hoy estamos licitando en este primer pliego, en esta primera licitación, todo el sistema de desagües y la profundización de las cabas. También permitirá generar toda la consolidación del entramado vial y de las veredas, red de cloacas, red de agua potable, red de energías y un paquete de 165 viviendas que serán construidas a través de cooperativas y que permitirán relocalizar a las familias que están en alto riesgo por estar en áreas de tramas de desagües pluviales también. Este gran desafío y este compromiso que el gobernador ha asumido en el mes ya de febrero del año pasado, 2020, ha permitido y ha dinamizado que podamos articular las distintas jurisdicciones del Estado en pos del proyecto. Así que, para nosotros, este proyecto que es de los más emblemáticos a nivel nacional del FISU es el proyecto de inversión más grande que hay a nivel nacional y que comprende en su primera etapa 2.320 millones de pesos y en su totalidad casi 5.000 millones de pesos va a permitir estos grandes beneficios para todas las familias que allí están. Se encuadra en todo un plan que tenemos de desarrollo urbanístico de distintas áreas, de distintos barrios populares en la provincia del Chaco, puntualmente en el área metropolitana, pero además en un plan de regularización, de ordenamiento territorial y de desarrollo urbanístico que estamos desarrollando en el marco de la Secretaría con todos los municipios de la provincia del Chaco. Así que, darle bienvenida a las empresas, darle, agradecerle al equipo territorial, el equipo técnico que ha trabajado, a las representantes de la mesa de gestión de la Rubita, que después de tantos años, desde el 2009 que iniciaron y después la consolidación del 2012, están luchando y forjando y empujando para que podamos llegar a este gran logro hoy, que es que empecemos el proceso de construcción efectiva en este barrio que es de los más grandes de resistencia. Muchas gracias.